En la novela perdona nuestros pecados tenemos en avances a Horacio que al parecer es un hombre honrado y bueno que confiesa que se está enamorando de Elsa y no pareciera que tuvieran mayor problema los dos porque se ve que es una persona lógica si Elsa lo llegara a rechazar de alguna forma pero lo que es cierto es que mantienen su matrimonio legal y vigente y si Elsa llega a hacer cualquier cosa en contra de él va a ser perjudicial para ella como también dudo que Elsa vaya a hacerle algo a un hombre que la ha ayudado más adelante Gerardo no aguanta más y decide pedirle el divorcio a Elena que aunque no vemos cómo lo va a tomar no lo va a hacer bien y espero una reacción en contra de Toñita que me deja con miedo seguido a esto tenemos a Héctor que espera que Estela por fin salga del lado de Armando y ojalá ella tenga el final feliz que se merece porque ha pasado por muchas cosas malas pero aún no hemos visto Armando en su peor momento finalmente Elsa sale junto a Andrés supuestamente ayudarlo y me deja con dudas de si Andrés de todas formas tendría una recompensa por su tiempo en la cárcel así él no quiera esa recompensa en fin resulta que Elsa y Andrés salen alejados de los demás y Elsa confiesa que a pesar de todas las cosas ella lo sigue amando momento en el cual Andrés besa a Elsa y ese beso aunque fue demorado me hace pensar que quién sabe qué hará el destino para dañarles ese rato especialmente porque Armando está a punto de completar su estrategia con Renzo qué creen ustedes que pasará con Andrés en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo